Este miércoles continuó la actividad del fútbol rápido en la rama femenil, la cual se realiza en las instalaciones de ciudad universitaria pertenecientes a la UAPJO. Las hostilidades iniciaron el lunes con el partido entre los equipos representativos de la UAPJO y Creno. Las jornadas culminan a las 12 del día. Las escuelas participantes son Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Instituto Tecnológico de Oaxaca, Anáhuac, La Salle, Universidad Regional del Sureste y el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca. La fase regular culminará el viernes y el sábado iniciarán las finales del campeonato para conocer quién representará nuestro estado en la universidad regional. Cabe destacar que hasta ahorita las favoritas son la UAPJO, el HITO y la Universidad Anáhuac. Para MBM Deportes, Jair Toledo.